En tiempos de recesión siempre digo que es importantísimo mantener o conservar tu trabajo o al menos tu fuente de ingresos principal. No obstante y debido a la situación actual puede ser que la empresa por la que trabajas se vea obligada a despedirte. O también puede ocurrir que estés hasta las santísimas pelotas de ese trabajo y decidas marcharte como está ocurriendo en todo el globo, un fenómeno llamado The Great Resignation. Sea como fuere, hoy veremos por qué tu empleo está en peligro, qué puedes hacer al respecto y cómo construir una safety net, un puente financiero. Es decir, cómo estar financieramente cubierto en caso de que decidas saltar del trabajo o de que te enfrentes a un despido. Empezamos. Abrimos con nuevos datos de inflación. Por ejemplo, en el Reino Unido estamos viendo inflaciones del 9,1 que es el ratio de inflación más alto que ha habido en los últimos 40 años. Esta inflación no se ha disparado únicamente, lógicamente, como ya sabemos, en el Reino Unido, sino que podemos ver, por ejemplo, cuáles son los países más afectados. Y aquí estamos encontrando a Estados Unidos, España por encima de Estados Unidos con un 8,7, tenemos a Reino Unido, tenemos a Brasil o Argentina con un 60%. Como todos bien sabemos, estas subidas en el IPC, es decir, las inflaciones de los distintos países, ha llevado, por ejemplo, a la Reserva Federal y a los bancos centrales en general a subir los tipos de interés. En el caso de Estados Unidos hemos visto que la Reserva Federal, el señor Powell, ha subido 75 puntos básicos estos tipos de interés. Es la subida más bestia desde 1994. Que, como podemos ver aquí abajo, tenemos esta pendiente en la subida de los tipos de interés que es equiparable a la que tuvimos en 1994. Aquí vemos, por ejemplo, que en el crashdelas.com, pues hubo que bajar, lógicamente, por toda la crisis y tal, pues todos los tipos de interés volvió a subir y luego en 2008, ya sabéis lo que pasó con la crisis financiera, volvimos a ver los tipos de interés cercanos a cero, prácticamente negativos, y luego volvimos a encontrarnos con la pandemia, etc. y volvimos a estar en esta situación. Esta subida se equipara a la que tuvimos en 1994. Vale, Uri, ¿pero qué tienen que ver las empresas con las subidas de los tipos de interés? No entiendo. Pues tiene muchísimo que ver. Hagamos la pregunta, ¿qué impacto busca realmente el señor Powell al realizar estas subidas en los tipos de interés? Pues punto número uno, fortalecer al dólar a través de los tipos de cambio, es decir, que el dólar se vuelva más fuerte versus otras monedas de otros países. Esto podemos contrastarlo con índices, por ejemplo, como el DXY, que es el índice que compara al dólar con otras monedas de otros países, contra una cesta de otras monedas, para ver realmente cómo sube o cómo baja el valor de ese dólar. Y vemos que desde valores de enero del 2021 hasta día de hoy hemos tenido una subida, una revalorización del dólar frente a las otras divisas de un 18%. Y esto significa que los otros países que quieren comprar bienes o productos o servicios americanos lo tienen más complicado, porque el dólar vale más, su moneda vale menos, con lo cual hay menos demanda. Punto número dos, el señor Powell también busca impactar en aquellos gastos que son sensibles al crédito, a los intereses. Por ejemplo, la compra de una casa con un préstamo hipotecario o la compra de un coche con un préstamo personal. Debido a su vida de los tipos de interés, pues los préstamos tendrán intereses mayores, con lo cual menos gente podrá comprar casas o menos gente podrá acceder a préstamos para pagar coches. Y esto también bajará la demanda. Y al bajar la demanda no existe tal subida de precios como la que estamos viendo últimamente. Y punto número tres, un impacto en el precio de los activos. Es decir, la gente pierde esa tolerancia al riesgo se lo piensa dos veces, ya que, pues, debido a las subidas de los tipos de interés, el hecho de apalancarse o de pedir crédito, pues resulta mucho más caro y con lo cual existe mucha menos compra o adquisición de activos como, por ejemplo, acciones en la bolsa, inmuebles como Goendamos, cripto, etc. Con lo cual, menos demanda hace que no suban tanto los precios. Estos tres puntos que efectivamente combaten la inflación tienen una afectación directa sobre la demanda. Es decir, que afectan directamente a las empresas porque la demanda se reduce y no venden tanto. Y aquí viene el problema. Debido a que vivimos en periodos de altísima inflación, la empresa deberá pagarte más para que tú puedas compensar el coste de vida debido a este aumento del mismo que estamos viviendo estos días. Pero dime, ¿te han subido el salario? Es una pregunta retórica porque ya sé la respuesta. Y por cierto, que te hayan subido por ejemplo un 1% o un 2% es hacer absolutamente nada. Es una acción totalmente disuasoria para que no te quejes. Pero con eso tu situación no cambia absolutamente nada. Tendrían que realizarte subidas acorde al IPC, es decir, del 8% o del 9% para que esté a la par con la inflación. Aunque realmente el poder adquisitivo lo estás perdiendo muchísimo más si vas en coche, por ejemplo, cada día contra el petróleo o contra los alimentos. Si vemos datos del IPC interanual en España, vemos que por ejemplo en alimentos el IPC está en un 11% y que en transporte está en un 15% prácticamente. Por favor, si te sirve o te gusta este tipo de contenido, apóyalo con un simple like que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayudas un montón. Muchísimas gracias. Aunque si realmente queremos ver una imagen de lo pobres que nos hemos vuelto desde enero del 2020, tendríamos que mirar a esta imagen que viene de Interactive Investor, donde nos pone la inflación, la subida de precios que han tenido, como decíamos, desde enero del 2020, pues bienes, como por ejemplo el gas que ha subido un 233%, todo esto viene de datos de CME, de ICE, de Morningstar, Bloomberg, etc. Alimentación que ha subido un 100%, por ejemplo, ropa un 100%, la gasolina un 77%, etc. Es una locura. Y dime, ¿hemos tenido alguna subida que nos ayude a suplir de alguna forma estos incrementos en los precios? Pues en el caso de España, por ejemplo, el gobierno realizó una ayuda de 20 céntimos a la gasolina, que se evaporó en dos meses porque era totalmente insuficiente y los precios subieron tanto que esto se quedó totalmente obsoleto en eso, en 60 días. Y ahora prevén otras medidas, como por ejemplo una rebaja en el IVA, en las facturas de la luz, algo que hace unos meses decían que eran medidas totalmente estéticas y que no servían para absolutamente nada y por eso no las hacían. Y ahora resulta que son la panacea y nos van a salvar. En fin. Que esas ayudas, yo no digo ni que estén bien ni mal, pero sabéis quién las van a pagar, ¿no? Volvamos a tu salario. ¿Crees que te lo van a subir? Es muy poco probable. ¿Por qué? Pues porque la misma empresa también se ve afectada por la situación económica actual. Y lo primero que querrá hacer es reducir costes. ¿Por qué querría reducir costes? Pues porque como empresa tú tienes un margen y tendrás que afrontar esas subidas de las materias primas, toda la inflación, que, por ejemplo, el crédito es más caro todavía, con lo cual tu margen se va viendo reducido. Y tu balance ha afectado, lógicamente. Y al verse reducido el margen tú tienes dos opciones. Una, o incrementas los precios que en una situación como la actual te haría menos competitivo y probablemente menos clientes te acaben comprando, con lo cual disminuirías ventas, o bien reduces costes. Pero es que si a tus márgenes reducidos tienes que añadirle una subida significativa de los salarios de tus empleados, entonces tu estructura de costes se magnifica y empiezas a ahogarte. Y si te ahogas y la empresa no crece y no puedes acceder al crédito y sigues decreciendo, pues hay riesgo de bancarrota. Y recordemos que si hay bancarrota pues absolutamente todos los empleados se van a la calle. Así que la opción que suelen adoptar estas compañías es reducir costes. Es decir, antes que subir todos los salarios es mejor despedir a algunos empleados. En tiempos como los actuales las empresas sufren y es mucho más habitual ver despidos o por maquillarlo o decirlo suavemente que exista mucha más rotación laboral. Por favor, no te sé que yo estoy explicando las cosas tal y como son, no estoy diciendo que despedir a la gente sea la solución correcta, ¿de acuerdo? Simplemente estoy explicando la realidad. Dios me oye, ¿y sabiendo esto qué hacemos? Pues si estás empleado, valóralo y consérvalo. ¿Cómo? Pues hace indispensable o imprescindible para la unidad de negocio o para el departamento en el que trabajes. Desarrolla una habilidad o desempeña una tarea que sea difícil de reemplazar. Ejemplo práctico, yo en mi equipo soy el único que hablo español. Es decir, todos los clientes de habla hispana pasan a través mío. Tanto si estás empleado como si no, deberías aprovechar estos periodos, aunque yo considero que debes aprovecharlo siempre, en desarrollar nuevas habilidades o en formarte en esas nuevas habilidades que te puedan permitir convertirte en un activo más valioso para tu compañía. Habilidades que estén altamente demandadas en ese preciso momento del mercado o habilidades que te puedan permitir, por ejemplo, crear una nueva fuente de ingresos. Por ejemplo, diseño y desarrollo web, análisis de datos, programación de mil lenguajes diferentes o formación en ventas, ya sea presencial o en virtual. Cualquier empresa en este momento necesita vender y mucho. Vale, Uri, pero ¿cómo me protejo de un despido? ¿O qué pasa si estoy harto de mi trabajo y quiero dar un salto a emprender? Pues en ambos casos. Y mientras estés empleado, deberías construir tu safety net cuanto antes. Deberías construir tu puente financiero. La safety net es tu red financiera de seguridad que te permite, por ejemplo, afrontar un despido o realizar un salto al emprendimiento sin poner en riesgo tus finanzas personales. Es construir ese puente que te permite seguir viviendo exactamente igual, con el mismo estilo de vida, pero sin tu trabajo actual y sin tener que hacer un salto al vacío. ¿Y cómo se construye este puente? Bien, pues para este puente existen tres pilares que deberían combinarse de forma bastante equitativa. Y de no ser así, si uno de los pilares es más débil, otro debe suplirlo con creces. Para empezar a construir los pilares, lo primero que tienes que hacer es saber cuál es tu estándar de vida, cuál es tu coste de vida, cuáles son tus gastos. Y saber si durante este transcurso o tras hacer ese salto lo querrás mantener igual o bajarás un poco las expectativas. Y recuerda que esto hay que construirlo poco a poco mientras tengas tu trabajo actual. El primer pilar es la base de ahorro, que en términos de inversión también se llama fondo de emergencia. Y básicamente se basa en decir, oye, ¿cuáles son mis gastos de vida? A lo mejor pues los calculas para mí. Esto podría ser un ejemplo bastante real de cuáles son mis gastos a día de hoy, pues pueden ser casi de 1.500 pavos al mes. Esto está en datos mensuales y yo puedo decir, oye, pues qué ahorro tengo a día de hoy, ¿de acuerdo? Pues no lo sé. Imaginemos que tengo, me invento, 3.000 euros de ahorro. Aquí me va a indicar cuál es la cobertura en meses que tengo frente a estos gastos, ¿no? En este caso solo tendría dos meses cubiertos. Bien. Si yo estoy afrontando un despido, como mínimo necesitaré una cobertura de tres meses, ¿vale? Porque entre que me despiden y tengo que conseguir otra fuente de ingresos, otro trabajo, pues como mínimo necesitaré tres meses, ¿vale? A lo mejor lo conseguiré al día siguiente, pero como mínimo tres meses. Un cambio de trabajo de forma proactiva, buscando y tal, a lo mejor podrían ser cuatro meses y un emprendimiento, que es algo que te lanzas ahí a la piscina y tal, necesitarás doce meses. Con lo cual aquí vemos que esta cobertura de dos, pues no sería suficiente, como a lo mejor, no sé, pues metemos aquí 16.000 de ahorro, mira, sería casi doce. Supongamos que hay que completar siempre todos estos pilares y en este caso esa cobertura de once meses, pues sería suficiente para hacer lo que quiero hacer, ¿no? Este ya lo tendríamos cubierto. Una vez hemos completado el primer pilar, vamos a por el segundo pilar, que se trata de la creación de nuevas fuentes de ingresos, es decir, fuentes de ingresos que te generen flujo de caja, que te generen cash flow. Como vemos, lo que tenemos que conseguir es que estas fuentes de ingresos lleguen a cubrir mis gastos de vida actuales, que en este caso eran pues de 1.500 euros prácticamente. Y esto es lo que tú empezarás a construir mientras estés en tu trabajo actual. Por ejemplo, pues aquí he puesto algo que es totalmente personal, esto es mi caso personal, pero no sé, a lo mejor empecé con 500 euros. Pues todavía me quedaban aquí casi 1.000 euros, hostia, pues luego con patrocinadores, no lo sé, 500 más. Luego de afiliados, no lo sé, 400. Hostia, todavía no llego, tal. Publicidad, pues no lo sé. Es ir montando estas fuentes de ingresos y llegará un momento en el que ya excederás los gastos de vida. Una vez super estos gastos de vida, pues ya puedes utilizar este excedente, pues o para aumentar tu base de ahorro otra vez, o para reinvertir en nuevas fuentes de ingresos, de forma que puedas crecer más y esto se conviertan en 1.000 y luego esto se conviertan en 2.000, no lo sé, y esto se conviertan en 1.000 también, etcétera. No, puedes crear una página web que te genere, pues no lo sé, 1.000 euros al mes, ofrecer servicios de venturía, no lo sé, pueden ser, yo que sé, 400 euros. Lógicamente, el segundo pilar irá creciendo poco a poco, porque tú tienes tu trabajo actual y estás construyendo otras cosas que están, digamos, como side projects, como side hustles. Y que sepas que en esta situación, en la situación de construir fuentes de ingresos nuevas te puedes tirar mucho tiempo, muchos años y no pasa absolutamente nada. Y te irá dando pues esa seguridad, a la vez que tienes tus ahorros, pues ir teniendo más fuentes de ingresos, porque podrás realizar una reinversión más acelerada de todo lo que estás haciendo y llegar a un momento en el que empezarás a crecer mucho más rápido. De todas estas fuentes de ingresos, al principio necesitas que una sea la principal, sobre todo al principio, para tener un poco de foco. Si al principio nada más empezar tienes muchas que te dan muy poquito, es que lo estás haciendo mal en todas. Tienes que centrarte en una. Y si luego ya, pues cada una te da diez mil pavos, pues es que lo estás haciendo estupendamente. Y como decíamos, con este excedente, pues lo que puedes hacer es seguir aportando a la base de ahorro o reinvertir en nuevas fuentes de ingresos para que sigan creciendo todavía más o empezar con la construcción de activos, que es el pilar número tres. Pero antes de empezar con el tercer pilar, hay gente que me dirá, Uri, esto es la definición de libertad financiera. Libertad financiera sería si todas estas fuentes de ingresos de aquí fueran pasivas. Y como estáis viendo aquí, esto de pasivo no tiene mucho. Pero tampoco está mal, oye, porque al final si lo disfrutas, pues cojonudo, ¿no? Bien, la mayoría de gente cuando ya tiene estos dos pilares construidos del puente ya se plantea hacer saltos o poder hacer una posible transición sin tanto riesgo. Y estoy totalmente de acuerdo, porque al final pues estás dependiendo tú mismo, tienes una buena base de ahorros y además una buena fuente de ingresos, que el día de mañana pues puede variar un poquito, pero al final dependes de ti mismo y estás ciertamente cubierto. Pero si realmente para hacer ese cambio, ese salto, quieres reducir el riesgo a cero, debes construir también el tercer pilar, que se basa en la construcción de activos. Y esto no es más que a través del excedente que yo voy teniendo en mis fuentes de ingresos, pues voy ahorrando y de vez en cuando voy invirtiendo en un activo que me genere también flujos de caja de forma pasiva, y tiene que ser pasiva, que me ayuden del mismo modo a cubrir mis gastos de vida. Aquí por ejemplo tenéis pues un inmueble que su valor neto, porque a lo mejor es un inmueble que vale 100.000 euros y se ha comprado con hipoteca, de forma que se ha pagado patrimonio neto serían unos 20.000, genera un cashflow de 250.000. Una web que funciona de forma totalmente automatizada tiene un valor neto de 65.000 y un cash genera un cashflow de forma totalmente automatizada de 2.000. O cuentas de alto rendimiento con un valor de 28.000 euros que genera un cashflow de 300.000. Inmueble lo mismo. Al final se trata de que todos estos flujos de caja cubran tus gastos de vida. Y cuando tengas cubiertos tus gastos de vida con este tercer pilar ya no vas a depender únicamente de tus fuentes de ingresos. Es decir, te puedes permitir que estas fuentes de ingresos fallen. Y hay gente que me dirá, Uri, pues yo prefiero antes de construir nuevas fuentes de ingresos saltar al tercer pilar y empezar con la construcción de activos. Pues muy bien, no hay ningún tipo de problema. Cada uno que haga lo que realmente le pida a su cuerpo. Yo simplemente digo que el segundo pilar debería ser la creación de fuentes de ingresos porque escalas de una forma muchísimo más acelerada, es decir, ganas muchísimo más dinero generando valor, es decir, abriendo nuevas líneas de negocio, nuevas líneas de ingresos, que no comprando activos. Y una vez has completado los tres pilares, da igual si afrontas un despido, da igual si quieres realizar un salto y dejar tu trabajo, estás totalmente cubierto financieramente. Hablemos de riesgos. ¿Qué ocurre si yo solo he construido el primer pilar y realizo un salto? Pues eso tiene un riesgo alto, porque tienes ahorros pero no tienes ninguna fuente de ingresos ni tienes activos. Con lo cual lo que vas a hacer es empezar a consumir tus ahorros, es decir, vas a consumir gasolina cada día, entonces te vas a empezar a poner nervioso y vas a dormir mal. Y puede ser que se te acabe cada día más toda tu gasolina y que no estés consiguiendo nuevas fuentes de ingresos, que te permitan vivir y te pongan en una situación financiera muy complicada. Vale, Uri, ¿qué ocurre si realizo el salto pero solo he construido mi segundo pilar, las fuentes de ingresos? Pues eso tiene un riesgo medio, es decir, no tienes ahorros, no tienes ningún activo y dependes de ti mismo, es decir, tú tienes gasolina cada día pero no sabes si un día de repente puede dejar de haber gasolina, porque te puede fallar el coche o cualquier cosa. Estoy aquí mezclando metáforas. Un saludo para los autónomos, por cierto. ¿Qué ocurre si realizas el salto con dos pilares completados? Pues eso tiene un riesgo más bajo, es decir, tienes ahorros suficientes como para estar cubierto y además tienes fuentes de ingresos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que de repente alguna de las fuentes de ingresos o tu fuente de ingresos principal te empiece a fallar, con lo cual empezarás a consumir ahorros, pero tienes el suficiente tiempo como para arreglar las cosas. Este de aquí suele ser el escenario más habitual de salto de la mayoría de emprendedores que vienen desde una empresa y pasan a hacer lo suyo. Tiene ciertos ahorros y empiezan a haber fuentes de ingresos. Y como decíamos antes, si realizas el salto con los tres pilares completados, tu riesgo es nulo, porque estás perfectamente cubierto. Lógicamente estos pilares del puente necesitan un mantenimiento, necesitan una revisión. Tu objetivo es que tu primer pilar esté siempre completo. Esto te va a dar seguridad. Tu objetivo también es que tu segundo pilar se reproduzca y se automatice. Más fuentes de ingresos en piloto automático. Esto te dará escalabilidad. Y tu objetivo también es que tu tercer pilar crezca. Más activos, más libertad. Esto te dará estabilidad. Como decía al principio, en tiempos de recesión económica es muy importante mantener o conservar tu fuente de ingresos principal, ya sea tu trabajo o la que sea. No obstante, es muy importante que vayas trabajando en paralelo este puente financiero por lo que pueda llegar a ocurrir, ya que te permitirá saltar, si en algún momento de tu vida lo deseas, a otro estilo de vida, a otro sueño, a lo mejor. Por favor, déjame en los comentarios si te gustaría recibir este tipo de Excel o de planilla, aunque es muy sencilla de realizar. Y también déjame saber si estás trabajando en alguno de tus pilares. Y si te interesa empezar a construir activos como por ejemplo los inmuebles, te dejo este vídeo de aquí, donde te explico cómo está el panorama actual a nivel inmobiliario y si deberías comprar ahora o esperarte un poquito. Muchas gracias como siempre por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.